me encuentro acá en una colonia que en un inicio se llamaba san jose y luego pasó a llamarse san juan guayabal o conocido hoy como el barrio el guayabal así que en nuestra sección colonias y barrios de mi pueblo les presento lo que actualmente es hoy el barrio el guayabal me encuentro acá media cuadra arriba de lo que antes fue el tercer ciclo de enseñanza básica y este vídeo va dedicados a toda la comunidad que reside fuera del país que prácticamente saludo a los guayaquiles a todos los quesaltecos que están en algún lugar de fuera de nuestras fronteras patrias y acá en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes estas imágenes de este barrio que hay muchos que lo añoran acá estoy enfocando lo que es una casa donde vivió un amigo llamado saúl éramos compañeros con él en el plan básico por acá para que recuerden queda lo que es taller sagitario de reparaban baterías como está hoy actualmente y voy a darme una vueltica por acá para que varios puedan acordarse como está actualmente todavía este barrio es de las pocas calles que todavía han quedado sin ser ni adoquinadas ni pavimentadas así que aquí les presento esta denuncia se puede decir pero bueno ahorita la idea es que que se acuerden de lo que es este barrio como está todo por acá en este ambiente de fin de año ya 31 de diciembre aquí voy caminando yo sé que algunos se acordarán de estas calles de esta zona como está actualmente y que a través de estos vídeos reportajes les llevo un poquito de la tierra que es que saltepeque acá ya me estoy acercando un poco a lo que es a la calle a la novena avenida sur que estoy enfocando en este momento para que vean cómo está actualmente acá estamos siempre en el barrio guayabal para que puedan ver así está aquí bien por los saquinos pueden observar cómo está cómo está todo acá todavía las casas las calles como han cambiado los últimos 10 años y por las tardes se pone se pone acá se pone bastante alegre aquí está la bussería a donde antes era la cantina el avión pueden observar acá tenemos estas casas que no han cambiado desde hace más de 25 años las he visto igual y la idea es como les digo que ustedes hagan memoria y recuerden su barrio y su niñez que muchos han crecido y vivido en esta zona así que estoy compartiendo con todos ustedes estas imágenes esperando que les guste acá casi me acerco bueno acá está una casa de la familia sajeta en fin también acá estoy enfocando una panadería creo que es fénix creo que se llama la panadería cabal así es para que se recuerde siempre está activa la panadería por acá vamos así está el ambiente acá en un mediodía del 31 de diciembre del 2011 acá en el barrio guayabal vamos a seguir enfocando como están estas casas aquí estamos enfocando la casa de la familia baldío no calvio es la cosa aquí estamos llegando a lo que es también a donde se crió un gran amigo mío Iván González saludos a los guayaquiles que sé que hay muchos que se identifican a este barrio así que estamos enfocando acá la cuna del barrio donde estamos sobre la tercera calle ahorita para que vean la tercera calle poniente que conduce a lo que es el ex tercer ciclo de enseñanza básica de que saltepeque ahora maría julia no sé qué se llama la la escuela no me recuerdo muy bien me disculpan ahí lo que es la memoria que no me recuerdo muy bien los nombres pero si la idea es compartir con todos ustedes estas imágenes de los barrios y colonias de mi pueblo que saltepeque así está hoy actualmente siempre lo que es parte del barrio Guayabal podemos observar acá las casas algunas que sí ya han sido remodeladas y aquí tenemos la casa donde se crió el chino saludos ahí va Mauricio que nos saluda desde Australia vamos a ver si una entrevista rapidita como estamos Mauricio un saludito a todos los quesaltecos que van a ver este video bueno aquí está nuestro amigo Mauricio que nos ha venido a saludar desde Australia y regalarnos un saludo de acuerdo un saludo y un fuerte abrazo a todos los buenos que saltecos para este fin de año ok nos sentimos tranquilos en esta ciudad más con la compañía Jason aquí colaborando por la ciudad también ok feliz año nuevo a todos los que saltecos y haciéndoles lo mejor para el otro año de parte de quien del doctor Orellano Orellana ok nativo de este pueblo así es por supuesto bueno que disfruten y nos vemos el otro año bueno gracias bueno ya vieron acá algunos amigos que están ya en los preparativos vamos a seguir grabando parte de lo que es el barrio Guayabal aquí podemos observar esta casa donde vivía el chino y pueden ver acá también estas otras casas que están acá que algunas se mantienen otras no pero de igual forma llena de nostalgia y alegría a muchos quesaltecos al ver estas imágenes que puedo compartir así que finalizando el 2011 estoy compartiendo este último reportaje de los barrios y colonias de mi pueblo y esperamos siempre hola que tal un saludo a todos los quesaltecos que van a ver este vídeo para todo el pueblo quesalteco nos dé muchas bendiciones el próximo año y que sea de prosperidad, paz y armonía en nuestro pueblo vaya parece que tengo entendido que usted es directora de un kinder ¿verdad? ¿de cual kinder? colegio José Rosa Sierra octavo de acción número 6 para el Guayabal con inglés y preparación excelente para primer grado ah pues un día la vamos a ir a visitar para hacer un reportaje de ahí del kinder si bueno un gusto gracias adiós bueno aquí teníamos ya las palabras y saludos de otra quesalteca que reside acá en este barrio que yo sé que más de alguno se recordará de ella así que estamos acá estamos acá haciendo este pequeño recodo de ruido sobre las principales calles de la que es la colonia o mejor dicho el barrio del Guayabal espero que que este reportaje este reportaje me haya gustado mucho a los guayaquiles especialmente y que la pasen bien bendiciones para el 2012 y sabemos que ha sido un año duro este 2011 pero ya hay que darle vuelta a la página pero en fin pero en fin tienen los primeros alegres aquí pueden ver y me encuentro donde antes le llamaban la esquina de la parada de la sala de belleza pueden observar como está el acá de cambiado hay casas que se han se han remodelado pero en fin la idea es aquí están los bolitos también echando de los tapirulazos de 15 años pueden ver así que desde acá desde la cesta me despido para todos ustedes esperando que este reportaje les haya gustado como siempre Jason Galvez llevándoles un poquito de nuestra tierra que es el PPQ hasta pronto